CAPÍTULO XV La historia de mis queridos vecinos, que me impactó profundamente, puedo darla por terminada. Por los hechos en ella narrados, aprendí a admirar sus virtudes y a despreciar los vicios del género humano. Hasta aquel momento había considerado el crimen como un mal muy distante, pues siempre tuve ante mí la bondad y el altruismo, fomentando en mi interior el deseo de convertirme en actor de aquella animada escena en que se presentaban y practicaban tantas y tan admirables cualidades. Pero al rendir cuenta de los progresos de mi mente, no debo omitir algo ocurrido al empezar el mes de agosto de aquel mismo año. Una noche, y durante mi acostumbrada visita al bosque vecino, donde recogí alimentos para mí y leña para mis protectores, Encontré en la tierra una maleta de cuero, en la que había varias prendas de vestir y algunos libros. Me apoderé con nerviosismo de mi hallazgo, con el que volví a mi refugio. Por suerte, los libros estaban escritos en un lenguaje que me era conocido por haber aprendido sus elementos durante las conversaciones de la cabaña. Eran el paraíso perdido, un volumen de vidas de Plutarco y las penas del joven Weaver. Recibí aquellos tesoros con alegría, pues me permitieron desde entonces estudiar y ejercitar mi mente en ellos mientras mis amigos estaban dedicados a sus ocupaciones cotidianas. Me sería difícil narrar la impresión que me provocaron esos libros. Despertaron en mí infinidad de nuevas imágenes y sensaciones, que a veces me elevaban hasta el éxtasis, pero que más a menudo me dejaban sumido en el más profundo desaliento. En las penas del joven Weaver, aparte del interés de una historia sencilla y conmovedora, se encierran tantas opiniones sobre temas que hasta entonces habían sido oscuros para mí, que hallé allí una fuente inagotable de conjeturas y sorpresas. Las costumbres sencillas y los elevados sentimientos altruistas allí descritos coincidían con mis experiencias entre mis protectores y con los deseos vivos siempre en mi pecho. Más pensé que Weaver era el ser más divino que haya podido verse o imaginarse. Su carácter, desprovisto de pretensiones, se hundía en un abismo. Las consideraciones respecto a la muerte y al suicidio estaban destinadas a llenarme de estupor, aunque sin pretender discutir los méritos del caso, me inclinaba a favor de las opiniones del héroe, cuya desaparición lloré sin llegar a comprenderla del todo. Sin embargo, a medida que leía, iba aplicando mis descubrimientos a mis sentimientos y a mi situación. Juzgaba que era semejante y al mismo tiempo muy distinto a los seres que aparecían en aquellos libros y a las personas cuya conversación escuchaba. Simpatizaba con ellos y en parte los comprendía. Pero mi mente no estaba del todo formada, no dependía de nadie, nadie dependía de mí. Mi camino estaba libre y no había quien pudiese lamentar mi muerte. ¿Por qué era de aspecto repulsivo y de estatura gigantesca? ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era yo? ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Me formulaba continuamente estas preguntas sin poder nunca contestarlas. El tomo de las vidas de Plutarco que conseguí narraba la historia de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas y provocó en mí reacciones muy diferentes a las de las penas del joven Wether. De éste asimilé la imaginación, el desaliento y la melancolía. Plutarco, en cambio, me enseñó pensamientos superiores, me elevó por encima del nivel de mis reflexiones para hacerme admirar y querer a los héroes de la antigüedad. Leí muchas cosas cuyo significado escapaba a mi comprensión y a mi experiencia, pues, aunque en confusión, poseía conocimientos sobre los reinos, las extensiones de los países, los ríos y los mares sin límite. Ignoraba cuando se relacionase con las poblaciones y las grandes aglomeraciones de personas. La cabaña de mis protectores había sido, hasta entonces, la única escuela en que pude estudiar la naturaleza humana. Aquel libro puso ante mis ojos nuevos y más amplios horizontes de acción. Supe de quienes manejan los destinos públicos y gobierna o destruyen a sus semejantes, y al leer aquellas páginas, sentí nacer en mí un profundo amor por la virtud y el odio por el vicio. Por lo menos, hasta donde comprendía el significado de estas palabras, a las que relacionaba sólo con el placer y el dolor. Arrastrado por estos sentimientos, me sentí, por supuesto, inclinado a admirar a los pacíficos creadores de leyes, tales como Numa, Solón y Ligurgo, con preferencia Rómulo y Teseo. La vida patriarcal de mis protectores hizo que aquellas impresiones anidaran en mi espíritu. Quizás mis ideales hubiesen sido distintos de haber trabado relación con la humanidad por medio de un joven soldado ansioso de gloria y de sangre. Pero el paraíso perdido dio lugar a emociones diferentes y mucho más profundas. Lo tomé por una historia verídica, como había tomado los otros libros caídos en mis manos. Era maravilloso y espantoso al mismo tiempo aquel relato del dios omnipotente en guerra con sus criaturas. Lo mismo que Adán, yo no tenía al parecer lazo alguno con ningún otro ser. Pero, en sus restantes aspectos, la situación de Adán era muy diferente a la mía. Él había salido de las manos de Dios convertido en criatura perfecta, feliz y capaz, cuidada especialmente por su creador. Estaba en situación de hablar con los seres de naturaleza superior y de adquirir conocimientos de ellos. Yo, en cambio, era un desgraciado, indefenso y abandonado. Con frecuencia pensé que Satán era el ejemplo más claro de mi situación, porque muchas veces, al ver la felicidad de mis protectores, se alzaba en mí como en él la amarga bilis de la envidia. Otra circunstancia contribuyó a fortalecer esos sentimientos. Poco después de mi llegada a aquel refugio, descubrí algunos papeles en el bolsillo de las ropas que había tomado en tu laboratorio. Al principio no les presté atención, pero al cabo de un tiempo estuve en condiciones de descifrar los caracteres en ellos escritos, y empecé a estudiarlos con interés. Era tu diario de los cuatro meses anteriores a mi creación, y en ellos describiste detalladamente los adelantos hechos en tu tarea, mezclados con relatos de sucesos domésticos. Seguramente recordarás esos papeles, aquí los tienes, y en ellos se hacen referencia a cuanto se relaciona con mi maldito origen. Aparecen todos los detalles de la serie de desagradables circunstancias que lo produjeron, y se hace una prólija descripción de mi abominable persona, con palabras que pintan tus horrores y que aumentaron los míos. —Temblaba al leerlas—, maldito sea el día que recibí la vida, exclamaba desesperado, maldito sea mi creador, ¿por qué me habrás dado forma de monstruo tan repugnante que hasta tú te alejaste de mí? —Dios, en su bondad, hizo al hombre hermoso y agradable a su imagen y semejanza. En cambio, mi forma es una miserable deformación de la tuya, más horrible aún por esa misma semejanza. Satán tuvo compañeros, diablos como él, que lo admiraban y alentaban. Yo, por mi parte, estoy solitario y despreciado. Tales reflexiones me asediaban en las horas de desesperación y soledad, pero al tener en cuenta las virtudes de los habitantes de la cabaña, su carácter amable y bondadoso, me sugestioné de que cuando comprendieran mi admiración hacia sus virtudes, se compadecerían de mí y olvidarían lo deforme de mi cuerpo. ¿Acaso podrían rechazar a quien, por monstruoso que fuese su aspecto, acudía a su puerta en busca de compasión y amistad? Resolví no desesperar y tratar de presentarme en todas formas para aquella entrevista que habría de decidir mi suerte. Fui atrasándola durante algunos meses porque su resultado era tan importante para mí que me sobrecogía el temor de fracasar en mi intento. Además, comprobé que mi comprensión mejoraba con tanta rapidez que no quise afrontar la empresa sino cuando las experiencias de algunos meses más hubiesen aumentado mi capacidad. En aquel espacio de tiempo hubo varios cambios en la cabaña. La presencia de Safi sembraba la felicidad entre sus habitantes y noté también que allí reinaba bastante más abundancia. Félix y Ágaza dedicaban más horas a las distracciones y a la conversación y en sus ocupaciones eran ayudados por servidores. No parecían ser ricos, pero sí felices y satisfechos, tranquilos y pacíficos, mientras yo me veía dominado cada día por sentimientos más encontrados. El aumento de conocimientos iba descubriéndome con más claridad la situación desgraciada en que me encontraba. Es verdad que acariciaba esperanzas, pero éstas se desvanecían al verme reflejado en el agua o al contemplar mi sombra a la luz de la luna. Intenté sofocar estos temores y de animarme para la prueba que debía soportar unos meses más tarde. Y a veces permitía que mis pensamientos, escapados de la razón, vagaran por los espacios del paraíso y se imaginaran a criaturas amables y hermosas que simpatizaban con mis sentimientos y trataban de arraninarme con rostros angelicales que irradiaban sonrisas de consuelo. Pero todo aquello era una quimera. Ninguna Eva había allí, para suavizar mis penas o compartir mis pensamientos. Estaba solo. Recordé la imploración de Adán a su creador. Pero, ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado y lo maldije en mi amargado corazón. Pasó el otoño. Vi con sorpresa y con pena que las hojas amarilleaban y caían, y que la naturaleza volvía a su aspecto desnudo y triste de la época en que vi por primera vez aquellos bosques a la luz de la luna. Pero entonces no sentí el frío, porque mi cuerpo estaba mejor conformado para resistirlo que para soportar el calor. Mi mayor gozo era mirar las flores, los pájaros y tantos otros adornos del estío, de modo que cuando me había abandonado por ellos, dediqué mi atención exclusivamente a mis vecinos, cuya felicidad no menguaba con el cambio de estación. Se querían y simpatizaban entre ellos, y sus alegrías, solo de ellos mismos dependientes, no eran interrumpidas por lo que aconteciera a su alrededor. A medida que los iba conociendo más, aumentaba mi deseo de pedirles protección y bondad. Mi alma deseaba ser conocida y querida por aquellas personas tan agradables. Ver sus dulces miradas posadas en mí con afecto era mi mayor aspiración. No podía creer que fuesen capaces de rechazarme con desprecio y asco. Pues los pobres que llamaban a su puerta no se iban nunca con las manos vacías. Es verdad que yo pretendía algo más que un poco de comida o un lugar que descansar. Necesitaba bondad y simpatía, y no me juzgaba indigno de ellas. Llegó el invierno hasta llegar a completar el cielo de las estaciones desde mi surgimiento a la vida. En aquella época, mi atención estaba dedicada completamente al plan de conseguir acceso a la cabaña de mis protectores. Pensé muchos proyectos, y por fin decidí entrar a la casa cuando el anciano ciego estuviese solo en ella, porque mi inteligencia alcanzaba a darse cuenta de que mi sobrenatural fealdad era la causa principal de la repugnancia con que me recibieron quienes me vieron hasta entonces. Mi voz, aunque ronca, no tenía nada que infunda pavor. Por eso pensé que, si en ausencia de los jóvenes podía hacer mía la voluntad y la mediación del anciano de la Sey, podría llegar con su apoyo a ser tolerado por mis demás protectores. Un día, a la hora en que el sol brillaba sobre las hojas amarillentas que alfombraban la tierra y difundía alegría, aunque no calor, vi a Safí, Agatha y Félix emprender un largo paseo por el campo, en tanto que el anciano quedaba solo en la cabaña por su propia voluntad. Cuando los jóvenes se alejaron, el pobre ciego tomó la guitarra y ejecutó varias piezas tristes, pero dulces, más tristes y más dulces que cuantas le oí antes. Al principio su rostro se iluminó de placer, después lo agobió la tristeza y, por fin, dejó a un lado el instrumento y se sumió en sus pensamientos. El corazón me golpeaba. Había llegado la hora de la prueba, el momento en que vería materializarse mis esperanzas o confirmarse mis temores. Los sirvientes estaban ausentes, en una feria vecina. Todo era silencio en la cabaña y a sus alrededores. Juzgué que tenía allí la esperada oportunidad y, sin embargo, cuando me dispuse a ejecutar el plan, me temblaron las piernas y caía al suelo. Pude levantarme y, recurriendo a todas las fuerzas hasta mi alcance, retiré las tablas que había puesto ante mi refugio para ocultarme. El aire fresco me hizo revivir y me acerqué con decisión a la puerta de la cabaña y llamé. —¿Quién es? —preguntó el anciano. —Entre. —Perdóneme intromisión. Soy viajero y necesito descansar. Le estaré muy agradecido si me permite estar unos minutos recobrando fuerzas ante el chispoteante hogar. —Entre. Trataré de atenderlo en lo que esté a mi alcance. Por desgracia, mis hijos no están aquí y, como soy ciego, temo que me sea difícil obsequiarle con algo de comida. —No se preocupe, señor. Tengo comida. Solo necesito calor y descanso. Me senté y se produjo un momento de silencio. Sabía que los minutos eran preciosos, pero dudaba sobre la forma de conducir la entrevista. Entonces me habló el anciano. —Por su acento supongo que es paisano mío. ¿No es francés? —No, pero he sido educado por una familia francesa y ese es el único idioma que hablo. Ahora he necesito pedir la protección de algunos amigos a quienes quiero sinceramente y en cuyo favor confío. —¿Son alemanes? —No, franceses, pero cambiemos de tema. Soy un hombre desgraciado y solitario. Miro a mi alrededor sin encontrar parientes ni amigos en todo el mundo. Esas amables personas hacia quienes me dirijo no me han visto jamás, ni saben nada de mí. Temo esa entrevista porque si en ella fracaso, quedaré convertido en un proscrito hasta el fin de mi existencia. —No desespere. Quien carece de amigos es un desgraciado, pero el corazón del ser humano, si no está lleno de prejuicios egoístas, tiene siempre caridad y amor fraternal. No abandone, pues, sus esperanzas, que si esos amigos son buenos y altruistas, no tiene por qué desesperarse. —Son bondadosos. Son las personas más bondadosas del mundo, pero por desgracia tienen un prejuicio en contra de mí. Poseo buenos deseos. Mi vida ha sido siempre inofensiva y hasta en cierto grado útil. Mas un prejuicio fatal cubre sus ojos, y donde deberían ver a un amigo sensible y bueno, no ven más que un monstruo despreciable. Su situación es muy triste, pero pienso que si no tiene culpa, podrá quitarle la venda de los ojos. Estoy a punto de acometer esta tarea, y precisamente por eso siento tanto miedo. Quiero a esos amigos con ternura. Durante muchos meses y sin que se dieran cuenta, he seguido sus costumbres, que demuestran los mutuos afectos que se prodigan día a día. Pero creen que quiero hacerles daño, y precisamente este es el prejuicio que quiero superar. ¿Dónde viven esos amigos? No lejos de aquí. El anciano cayó unos minutos y después continuó. Si me explica su historia detalladamente y sin omitir nada, quizá le sea de alguna utilidad. Soy ciego y no puedo juzgar su aspecto, pero en sus palabras hay algo que me dice que son sinceras. Aunque soy pobre y he sido expulsado de mi país, tendré una gran satisfacción si puedo ser útil a un semejante. ¡Qué bueno es usted! Acepto agradecido su generoso ofrecimiento. Su bondad me ayuda a elevarme del polvo, y espero, gracias a ella, no verme rechazado por la sociedad y del afecto de sus prójimos. No lo permita el cielo. Si usted fuese en realidad un criminal, con ello no se conseguiría más que arrastrarlo a la desesperación en lugar de guiarlo hacia la virtud. Yo también soy muy desgraciado, porque, aunque inocente, he sido condenado junto con mi familia. Lo mínimo que puedo hacer es compartir con usted sus desventuras. ¿Cómo podría demostrarle mi agradecimiento? Sus labios han sido los primeros en tener palabras de bondad para mí. Le quedaré agradecido para siempre. Además, su bondad me asegura la de los amigos con quien pronto me encontraré. ¿Podría saber cómo se llaman y dónde viven esos amigos? Hice una pausa para pensar. Aquel era, a mi juicio, el momento decisivo, el que habría de robarme o de darme para siempre la felicidad. En vano pretendía alcanzar la firmeza necesaria para contestarle. Aquel esfuerzo destruyó la que me quedaba, hasta hacerme caer sobre la silla, sollozando. Oí entonces los pasos de los jóvenes. No tenía un momento que perder, y tomando la mano del anciano exclamé. ¡Ha llegado el momento! ¡Sálvame y protégeme! ¡Usted y su familia son los amigos que busco! ¡No me abandone en esta hora de prueba! ¡Dios santo! ¿Quién es usted? En ese preciso instante se abrió la puerta de la cabaña, y aparecieron Félix, Safí y Ágaza. Fueron indescriptibles el horror, el espanto que sufrieron al verme. Ágaza se desmayó, y Safí, incapaz de atender a su amiga, escapó de la cabaña corriendo. Félix, en cambio, se adelantó, y con fuerza extraordinaria me arrancó de junto a su padre, a cuyas rodillas me había aferrado. En un exceso de rabia me golpeó contra el suelo, y luego me apaleó violentamente con un bastón. Hubiese podido destrozarlo en pedazos, como el león despedaza la antílope, pero el corazón se me encogió en su amargura, y me contuve. Vi que se disponía a repetir su ataque, de modo que, sobrecogido de dolor y de desesperación, abandoné la cabaña, y en medio del tumulto general, huí a mi cobertizo sin que pudieran apercibirse de ello. ¡Gracias!